La origami es el arte del plegado del papel. Yo creo que como está muy relacionado con la geometría y la matemática y el diseño, ya sea el diseño gráfico, diseño industrial, diseño de indumentaria o diseño de interiores, también está muy relacionado con lo que es la geometría, que son líneas, puntos. Entonces los pliegues los podemos tomar como si fueran líneas para desarrollar nuevas formas. Es un viejo arte oriental, ¿no? Sí. La palabra es de origen japonés, pero el origami en sí no se sabe bien bien de dónde comenzó, pero se desarrolló mucho más en Japón, por eso tomó la palabra, o sea, nació la palabra I, que sería plegar papel, que en español también se llama papiroflexia. De acuerdo. ¿Cuánto dura este curso? Tiene una duración de dos meses, una vez por mes, una vez por semana, perdón, de dos horas. ¿Hay que tener una preparación especial para...? No, ninguna. Simplemente tener ganas de plegar. ¿Solamente papel puede plegarse...? No, se puede plegar plásticos, tela, metales, de todo tipo, o sea, los materiales que uno pueda ver que sean flexibles para este tipo de arte. ¡De arte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!